Neymar llegó con mucho estilo a la concentración de Brasil, por la vía aérea en lo que representa su último caprichito, un helicóptero personalizado que no salió nada barato. La estrella brasileña adquirió el Airbus H-145, valuado en 13 millones de euros, un último modelo de la marca, en tonos completamente negros, y personalizado dentro con motivos de su personaje favorito Batman. De acuerdo a información del medio brasileño Universo Online, el helicóptero de Neymar puede transportar hasta 10 pasajeros, sin contar piloto y copiloto, incluso algunos seleccionados brasileños ya se dieron una vuelta en él. Dentro de los detalles que tiene el nuevo transporte de Neymar están las iniciales NJR plasmadas, en la parte inferior de la hélice principal que hace posible transportar al brasileño por los aires, y como ya fue captado.